Vecinos de la zona Villa Tunari en la Ciudad del Alto determinaron organizarse para realizar el fumigado de calles y avenidas principales de este sector como medida preventiva contra el coronavirus. Sin embargo, se espera la participación de todos los habitantes de esta zona alteña. Para pelear o luchar contra este mal que es el COVID-19.